¡Ey! 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 ¡Quién quiera jugar y saltar, que no se queda... ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo le va? ¡Bien! ¡Está muy bien todo! ¡Hola, amiguitos! ¡Hoy estamos empezando! ¡Hola, hola, hola! ¡Hoy estamos empezando el programa de Diego el Mago TV! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Diego el Mago TV! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El programa de Diego el Mago TV! ¿Quieren quedarse con nosotros? ¡Bien! ¡Vengan a ver el Diego el Mago TV! ¿Qué ves? ¡Diego el Mago TV! ¡A ver, a ver! ¡Pues vemos! Venga, uno, dos, tres, uno, tres Venga, uno, dos, tres, uno, tres Venga, uno, dos, tres, uno, dos, tres Si quiera jugar y cantar, que no se quede afuera, le hacemos un lugar Si quiera bailar y cantar, que levante la mano, que hoy yo va a comenzar Todo solito, con energía, todo en la melodía Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las dimensiones No sé No sé si la iglesia subió o si el fiel es de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hola amigos, bueno, ¿ustedes quieren aprender a hacer magia? Un día más, una vez más, vamos a aprender a hacer magia Muy bien Vamos a hacer un truco especial Esta vez vamos a hacer Algunos lo llaman adivinadivinador Otro, el truco más fácil del mundo No sé, como cada uno como quiera llamarlo A mí me gusta más adivinadivinador Acá tengo un sobre Un sobre especial Este sobre lo voy a abrir Voy a sacar Tres tarjetas Que están dobladas Dejo una, dos y tres Una de color amarillo Una de color rojo Y otra de color azul Lo voy a poner mejor para esta cámara de acá Rojo Amarillo y azul Muy bien Yo ahora Ahí la tengo a mi esposa detrás de cámara Le voy a preguntar A mi esposa Que elija Un color Rojo Rojo Mi esposa eligió el color rojo Muy bien Y yo Voy a dar vuelta Este lápiz Y está escrita la palabra rojo Yo adiviné Que mi esposa iba a elegir El rojo Bien Un fuerte aplauso Muy bien Pero bueno Lo vamos a hacer más difícil Lo vamos a guardar de vuelta En el sobre Lo vamos a volver a sacar Soplamos bien fuerte Y ahora Le voy a decir a mi esposa A Galía Que elija una Por supuesto Que no sea El rojo Pero queda el amarillo Y el azul Que elegís El azul El azul Y yo voy a volver a adivinar Porque dentro del sobre Tengo un papelito Y yo ya había adivinado Yo estaba adivinando De antemano Que la segunda opción De mi esposa Era el azul Muy bien ¿Ustedes quieren saber Cómo hacer este truco? Para hacerlo con sus amigos Para hacerlo con los parientes Para sorprender En la escuela Bueno Después de este corte Lo vamos a aprender Se viene la semana De los jardines Diego El Mago TV Va a tocar Iba caminando Y de pronto Llegó un salto Ya no doy paz Se viene la semana De los jardines Y Diego El Mago TV Va a tu escuela Solo llama Al 156 17 39 28 O 496 11 08 Hipo del canguro Si me dan un susto Se me va seguro Estoy tan cansada Que estoy arrodillada Y de repente Comienzo a dar palmado Empiezo a preocuparme Mi cuerpo se desboca Que si no visitamos Es el hipo de la foca Hipo, hipo, hipo Hipo de la foca Deja de aplaudir Si se me da la boca Hipo, hipo, hipo Hipo de la foca Se me va seguro Si cierro la boca Logro el equilibrio Comienzo a tranquilizarme Pero una pierna Comienza a desorientarme Empiezo a preocuparme Que el aire lo retengo Que en mi no visitamos Es el hipo del flamenco Hipo, hipo, hipo Hipo del flamenco Juego y distribuyo El peso de mi cuerpo Hipo, hipo, hipo Hipo de la foca Tres trozos de agua Lo calmó y Se viene la semana Los perfiles Y Diego y Mago TV Va a tu escuela Solo llama al 156-17-3928 O 496-1108 El 8-108 Hola amigos Hola amigas Bueno Estamos una vez más Acá en Diego El Mago TV Con Estrellas Porque este es un programa De Estrellas Tuvimos un inconveniente Con esta Estrellas Que se nos va A Cuba Estaba muy enojada Porque bueno Está bien Viste Un programa Y bueno La gente empezó A mandar muchos mails Por el perrito A la vaquita El hipopótamo Violeta Y no le gustó mucho Pero bueno No fue con mala onda La gente mandó me Y se me enojó mucho